hola chicos como estan? espero que te den muy bien de lo mejor prepárense para hoy sufrí con Slenderman que por cierto voy a quitar el wifi porque de verdad me estaba poniendo un poquito lento del juego y si cuando pones el wifi como que se pone lento todo no sé por qué pero bueno es así ok empezamos con esto en cuenta ok que tengo que literalmente girar con esto estoy como en una en una ciudad totalmente perdida los gráficos son brutales pero me sorprende que voy a tocar dios 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 estaba ahí míralo míralo otra vez lo que me sorprende es que está de día pero literalmente todo se ve de noche los edificios se ven tan oscuro que parece como que se ve de noche a ver no me puedo meter ninguno o como? a ver como hago yo esto? si osea ahí está el sol pero todo esto se ve de noche así que me encanta me encantan a ver 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 a a ver a ver te he buscado notas notitas creo que he buscado notitas donde están lo bueno es que el escrime no es tan fuerte pero es que lo tengo atrás es que lo tengo ahi tocando me las nalgas literal lo tengo ahi mira mira otra nota no puedo entrar o como a ver tengo miedo tengo terror hay otro ve con mucho cuidado ve con mucho cuidado si te pasas un flash de mar esta va ser brutal porque se lo estaba en tu porque se lo estaba en tu es que lo tengo ahi lo tengo ahi tocando me el culo a ver no voltees no voltees lo tengo al lado es que lo tengo al lado eh lo tengo al lado lo tengo al lado es que si me pone en un lugar asi de verdad o como no lo voy a tener al lado a ver oh uyuyuyuyuy de mi vida uyuyuyuyuyuyuyuyoo Es que como tienes ese sonido entonces no me atrevo a voltear atrás Entonces me imagino que así gano ¿No? Quiero pensar A ver Miren para acá Miren esta escalera A ver No, no, no te voltea Mira, ya hay otra Son 8 así que si las consigo Soy un... No he declarado un PRO He hecho y he hecho y he dicho Ok 4 de 8 Vamos a ir para acá No, 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 no Oye es que esos unidos ese me... Me pone tenso Es unidos ese me pone emotivo tenso A ver si no que en cualquier momento me puede asustar Espero que no Aunque me ando tocando todo el tiempo el culo Pero bueno A ver En los edificios como que son los mismos, solo que con diferentes... Uno con ladrillos y el otro con diferentes cosas A ver ¿Dónde hay más notas? Yo me doy una bolsa de basura ahí Aquí metí un cabaver Aquí mínimo metí un cabaver Que puede ser la traspasa A ver Es el hermano Me doy otra Ok Ok Me faltan 3 Entonces Si Los consigo Gano el juego Y si gano el juego Pues se termina el video Ayúdame Me faltan 3 Me faltan 3 Sendeman Te estoy ganando Te estoy ganando Oye pero de verdad Sendeman Si ve a una persona en este espacio Que no tiene escapatoria Obviamente que Mínimo Se lo cogen Mínimo A ver Es que si sonido Uy A ver Tengo el seguido Faltan 2 En todo momento Lo tengo atrás Si En todo momento lo tengo atrás No se si esta en un bug O como Pero Bueno Me lo estoy pasando Me lo estoy pasando Primer sendeman Que me pueda pasar En toda mi vida A ver Aunque yo quiero cantar victoria Porque Yo no se si esta buggeo El juego O como La verdad es que No tengo ni una buena idea Pero bueno Ya que le tome Ya que le tome el truco De que Todo el tiempo esta A mía Valdas Ahí es otra nota A ver Como ya le tome el truco Entonces Me falta una Me falta una Y termino el juego O sea es que en serio Va a ser el primer sendeman Que me voy a pasar El primer sendeman Que me voy a pasar Todavía en la vida A ver Por favor Necesito Ya la ultima gotita Eh Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Por acá Aquí tampoco No hay nada No hay nada A ver Lo malo es que no puedo voltearme Porque Se que esta detras de mi Entonces Eh No vale la pena arriesgar Entonces A ver Por acá No Por acá Por acá no No me puedo voltear por acá Y entonces Puedo caminar por acá Ok Eh Por ahora Nada No hay nada Tengo que buscar esa nota Ya De verdad Porque quiero ya terminar esto Por favor Notita 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 Si yo fuera una nota, ¿dónde coña estaría? A ver, por acá atrás. Es que ahí yo revisé también aquí, entonces... A ver, por acá no, por qué no he revisado, por acá no. No se lo revisó mucho. No se lo revisó mucho, mucho atrás. Todo el tiempo lo tengo como que pegado, ellos no ven. Por favor, una notita, aquí en este callejón, no, en este callejón no. A ver, necesito la nota para ganar ya esta mierda, por favor, deme la nota. Por favor. Oye, me he dado cuenta que ya he jugado uno o dos jugadores, o sea, primero el de Dead Space y ahora este. Que loco, es que nada, esto hay, aquí está, aquí está, aquí está. Ocho notas. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Me voy? ¿Me voy? Tengo las ocho notas. Me voy a devolver. Ok. La verdad es que para ser un juego muy... Mierda, eh. Tengo que decir, el mapa me gusta. Aunque sea repetitivo, el mapa realmente me gusta. No tiene sentido de que el mapa sea oscuro y el cielo sea herido. O sea, WTF. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Mira como que un poco de estirar es el sonido. A ver. No sé si cantar victoria. Ni la menor idea de ahora hay que hacer. A ver. Tengo que... Estoy caminando en todo el mapa con un competidiotas. A ver. Que no sé qué hacer. No hay nada en ningún punto. No hay nada. Oye. Si me mata Zenderman yo canto victoria, eh. Porque... No me están diciendo que tengo que hacer. No hay ningún punto. Ni nada. Estoy aquí perdido en el mapa. Eh... Yo creo que, chicos, que el mapa, por más que me guste, no va a compensar en que esto sea un buen juego. Realmente. Por al menos en el Death Space, en el Zenderman Death Space, por lo menos... Hubo más cosas, eh. O sea, si una pistola podía disparar a Zenderman, se podía desaparecer, entonces... Eh... Tenía cadáver, se intentaba asustar un poco. Pero aquí... Nada. Nothing. A ver. Yo quiero... Yo quiero irme. Yo quiero irme, por favor. Yo quiero irme. A ver. No puedo... No puedo irme a ningún lado. Pero... Joder... Me asustó. Me asustó. Me asustó, me asustó, eh. Todas paginas encontradas, pero... No puedo estar capaz. Mi pregunta es cómo... Si... Ay, no. Mentira. Pero yo canto victoria. Chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Denle un gran like si les gustó. Suscríbanse a mi canal por si quieren ver muchos más videos. Yo soy Moico Pachigo y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. No. No. No.